hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré algunas posibles soluciones para corregir el error desconocido en mobile legends este es un gran juegazo pero este error es un poco molestoso y se presenta en algunas personas entonces yo le vengo a traer esas soluciones primero vamos a ir acá a menú ok vamos a ir acá a donde dice ajustes luego vamos a ir a la parte de aplicaciones algo que quería decirle es que yo el juego en estos momentos no lo tengo instalado pero lo vamos a hacer el procedimiento y estoy seguro que les puede servir bueno supongamos que ésta sea la aplicación en este caso vamos a seleccionar una al azar está un ejemplo bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a darle acá donde dice uso de datos muy importante activar el uso de datos no restringidos porque si está jugando con los datos móviles esta opción no te va a permitir que ahorres los datos del teléfono para esta aplicación si no le funciona de esta manera pues yo les recomiendo ir a la parte de almacenamiento y vamos a borrar los datos y borrar el caché de dicha aplicación si no les funciona pues les recomiendo ir acá al menú luego vamos a la play store en la play store en la play store vamos a ir para acá arriba y le vamos a dar donde dice mis apps y juegos ok entonces vamos a buscar la aplicación para ver si necesita actualizarse ya que muchas veces es que nos está pidiendo que actualicemos el juego ok entonces al actualizarlo se les puede se les va a quitar dicho error otra posible solución es que reiniciemos el teléfono así como ustedes están escuchando muchas veces funciona este método reiniciamos el teléfono y listo ok y lo vuelvo a volvemos a iniciar y asuntos solucionados si no les funciona de esta manera pues van a tener que reiniciar este reinstalar el juego o sea lo van a desinstalar y lo va a volver a instalar de la play store